Con el quinto pick, al jugador del cuadro interior, perteneciente a los gigantes de San Francisco, Miguel Gómez. Gracias José Luis, José Antonio, bienvenido a la familia Tigres del Licey. Miguel, cuéntanos tu primera palabra de esta escogencia. Bueno, le doy mil gracias primeramente a Dios, a mi familia, que siempre ha estado ahí pendiente de mí, dándome el apoyo. Y de verdad me siento bien orgulloso, soy liceíta hasta la muerte y gracias a Dios ese fue el equipo que me tocó, de verdad que sí. Así que atención a la gente del Tamarindo en Santo Domingo Este. Ahí está la entrega entonces de la camiseta por parte del gerente general de los Tigres del Licey, Junior Novoa, dándole la bienvenida a Miguel Gómez, infielder de los gigantes de San Francisco en el béisbol organizado. Tuvo un tremendo año a nivel de clase A y con su edad, creemos que podría ser de gran impacto de inmediato en la liga invernal dominicana este año. Junior, entonces las palabras para decidirte por Miguel, que hasta el año pasado estuvo desempeñando la función de receptor, pero este año entonces estuvo siendo convertido a inicialista y antesalista. Sí, Miguel es un jugador versátil, puede jugar tercera, primera, puede ser bateador designado para nosotros, batea a las dos manos. Es un bateador de 300 natural, donde quiera que él ha ido participando. Así es que nosotros estamos sumamente contentos, sabemos que puede batear y es un jugador que nosotros podemos utilizarlo para este mismo año. O sea que él tiene que estar listo porque yo creo que puede haber mucha acción con el equipo de los Tigres del Liceo. Miguel, ¿y estaría entonces desde el 26 que inician los campos de entrenamiento o te vas a instruccionar? Creo que el domingo regresamos a instruccional en Estados Unidos y luego que regresemos, bueno, mano a la obra. Bueno, ahí entonces está y ustedes se pondrán de acuerdo, luego de regrese de la liga instruccional que dura aproximadamente tres semanas a un mes. Así que ya lo saben, los Tigres del Liceo con Miguel Gómez, uno de los bateadores, vamos a decir que está listo para accionar en ese torneo invernal y ser de grandes dividendos. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.